Buen amigo de los canarios, buen amigo de los timbrados, hoy voy a enseñar las propiedades del arpiste limpio. Cómo tiene que ser y para qué vale. El arpiste limpio es la base de todas las mixturas que haya, bueno de casi todas, es el arpiste limpio. Primero tenemos que comprar un arpiste porque si lo vamos a utilizar os diré para qué se utiliza. Primero tiene que estar el arpiste brillante. Cuando vayamos a comprar, no el arpiste, cualquier semilla, que no haya nada de polvo, ni cascarilla, ni unos huevos blancos, que es la semilla y que brille, que sea que se vea lustrosa la semilla, como esta, muy buena para mí. Yo también utilizo, siempre la he dicho, utilizo la marca Vinci o la marca Proda. Aquí tenemos la tabla de composición del arpiste. Tiene 13 gramos, muy poca grasa, tiene mucha proteína, poca grasa, mucho hidrato de carbono y calorías. ¿Dónde se utiliza? Además tiene un poco de calcio y fósforo. ¿Dónde utilizamos? Yo utilizo el arpiste fundamentalmente en dos, en dos ocasiones. Una, para los machos casi siempre arpiste. No, 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 arpiste, este arpiste. Este arpiste, este arpiste para los machos, fundamental que me lo habréis visto en hacer las mixturas, fundamental para el canto. ¿Por qué? Porque la mixtura aquello tiene también semilla acelerante. Lo que no nos interesa un canto acelerado. ¿Qué quiere decir? Con meterlo en celos. Por eso utilizo yo estas semillas. Utilizo el arpiste limpio. Es más, para los machos en la época de cría, lo que hago es la mixtura, mixtura como... Como este. Mixtura normal, estándar. Mixtura estándar Vinci. También, ¿no? Pues le utilizo y lo rebajo también un 15 o un 20% más de arpiste. ¿Para qué? O arpiste casi... No, arpiste limpio no, porque sería demasiado. Porque así dejamos el paro delgado, le metíamos proteína que le mete masa muscular. Además, tiene la propiedad de que le quita la grasa mala del pájaro, del macho, ¿eh? Del macho. Esto solo se lo echo yo a los machos, ¿eh? No a la hembra. La hembra, lo que me interesa es que esté engorda y lustrosa para que aguante la... la puesta y la... la puesta. La puesta y que aguante la incubación de las... y no se me muera. Y esto es lo que nos interesa a los machos delgados. Esto, como digamos, serían los muchachos del gimnasio. Entonces, se le toma las proteínas, pues esto se lo usamos. Además, una proteína natural, tiene mucha proteína. Por 100 gramos, 13. Que tiene mucha. De los faros, muy, muy, pero que muy fuerte. Además, tiene fuente de energía antioxidante. Y yo, si queréis, después, vaya, me habréis visto hacer las misturas para los... para los cantores, colocar que es la base fundamental, el artiste limpio. E iremos grabando los machos progresivamente. Que ya haré yo cómo se hacen las misturas. Con el artiste, para antes de la época de cría. Iré subiendo los vídeos. Y aquí os voy a dejar la tabla de composición química, para que os veáis del artiste. Y si tenéis alguna duda más, preguntad. Pues está otra, amigo de los canarios. Está otra, amigo de los timbrados. ¡Listo!